Aquí comienza mi día. ¿Qué hora es? Mi nombre es Gavino Ernesto Torres Sainz y soy de México, de San Francisco, de Borja, Chihuahua. Un hermano nos invitó aquí a Watsonville y es como yo llegué a este pueblo. Llegué piscando fresa. Yo he trabajado hasta 15 horas aquí. Depende la temporada como esté, como cuando anda el turismo en el verano. Yo hay veces que nomás voy y me acuesto algunas seis horas y me levanto luego otra vez a seguir trabajando. Yo hay veces que llego a las cinco y media de la mañana y trabajo hasta las nueve de la noche. Siempre un abrazo. Aquí empezamos todos los, todas las mañanas. Aquí estemos muy enojados, muy felices. Siempre hay un abrazo que nos tenemos que dar para empezar la mañana. Soy Ana Berta Martínez Lara y soy mexicana del estado de Jalisco, de la zona norte de Jalisco, de un pueblo que se llama San Martín de Bolaños, Jalisco. Teníamos tantos sueños de salir adelante los dos. Queríamos tener nuestro negocio y a trabajar con el alma y con el corazón porque la preparación académica no la teníamos. Nomás teníamos ganas de salir adelante. Dios mío, ayúdame a ser mejor ser humano que fui ayer y mejor que seré mañana. Yo siempre he dicho a otras personas que yo si algún día no tengo para comer, que me faltara algo. No, yo corré con ella. Ella, es de qué te hace falta, qué necesitas o cómo están o cosas. Lo que más a mí me motivaba mucho era que mi esposo tiene muchos deseos de trabajar. Él no es flojo y nunca se queja de que no quiere venir. Era cuando los niños estaban chiquitos, pues tienes que darles el ejemplo de trabajar y de que ellos se tenían que preparar. Nosotros íbamos a trabajar duro para que ellos se prepararan. Teneré el orgullo de que demostrarles que trabajando se puede salir adelante siempre y cuando lo hagas desde el fondo de tu corazón con responsabilidad. ¿Está bien? Está pesada. La calienta está pesada. ¿Pero ahora ven, mi hija, para decir algo? No, pero ahora mi hija es una profesora de Cabrillo College. Mi profesora Sí, todavía no, pero sí Ya mi aprende a McDonald's o Wendy's Es Ile sacó a lav絡 last día Porque me dio la sensación de la libertad y la autonomía. I started working cuando me, la calle yo. I would help them clean. I would help them with like fill in like the ketchup bottles o cleaning the silverware. But I remember my first actual busy day was for Valentine's Day and I think I was 16. y estaba tan ocupado y me acuerdo que el siguiente día fui a la escuela y me acuerdo esto. Y me acuerdo que me decía uno de mis amigos, me decía, sí, he ganado 60 dólares, estoy riqueza. Every Sunday, the restaurant before the pandemic was full. I mean, people were waiting outside because they come in here and it's like family, like, Doñana, ¿cómo está? Hola, fulano de tal, ¿cómo estás? Pásale, acá está tu mesa, tu mesa está acá. ¿Te gustan algo para empezar? Una tostadita de ceviche de camarón, de ceviche de pescado, una empanada. If you think about downtown Watsonville, we're born and raised in Watsonville, and you think about, like, downtown businesses, they come and go, no one really uses them, right? They go somewhere else. And a lot of businesses, I hate to say it, but they fail. They don't make it here, and people don't know why. But then you have La Prada La Pacifico, who's been here for 30 years, and they figure it out. I mean, they have unique dishes, great, excellent customer service, and they care about the clients. One thing that kind of stands out is even during COVID, when we had that little gap of opening to kind of resume, you know, dining in, they still didn't open because they wanted to keep the customers safe. That's awesome. And the people are great, you know, and that's what we want to, like, support local businesses and just the owners are just amazing. It's an amazing family restaurant. And so, yeah, we're always spreading the word. They're both, like, very, like, dedicated to the restaurant. This is, like, their American dream. They opened this place up when my mom was 28, my dad was 30. They had two, like, one five-year-old and another kid on the way. And they, like, did it without any experience at all, like, no restaurant experience. Like, they, my dad never, like, cooked a fish in his life, and he's like, hey, you know, we'll see what happens. And then my, like, same, you know, like, when running a business, like, there's, like, accounting, there's, like, payroll. They had, like, no understanding of that, and they just, like, figured it out. Looking back at, like, what they were able to accomplish at, like, a young age, like, you know, why can't I do better than them? Because, you know, like, I have a college education. I can speak English. You know, like, why not? You know, like, just shoot for the stars is essentially kind of, like, what I'm trying to get at. No sabíamos nada, ni nunca habíamos trabajado en restaurant. Solo sabíamos que con trabajo, y esfuerzo, y dedicación íbamos a salir adelante. Yo, yo siempre, que donde esto quiere mejores mariscos es la Perla del Pacífico. ¿Y por qué? Le digo, porque, pues, ahí están los mejores. Yeah, no, I hadn't really, like, um, come here before, and then he was, like, La Perla, and I was, like, that place on Main Street? Like, uh, okay. But that's the thing. That's, like, one of our, like, our favorite things to say. It's, like, our, uh, one of our lines, like, a hidden gem, right? A hidden gem for this town. At the end of the day, like, for them, the goal was never to, like, build a restaurant legacy. It was always, like, hey, what can I do to, like, feed my kids, and what can I do to, like, live a better life? Unfortunately, like, I don't think there's gonna be, like, a, like, someone else. I think the, uh, the job is, you know, near done. No me veo sin el restaurante, y cuando estamos pensando en el retiro, yo le digo a mi esposo que cuando nos retiremos de aquí, yo no quiero estar aquí. Porque hay días que ni, no tenemos que venir al restaurante, y cuando menos acuerdo, yo ya estoy estacionada atrás. Todos los días me levanto y le echo ganas a mi trabajo, porque yo sé que de, de, de esto hemos vivido, y, y siempre que llego a mi casa llego contento, y soy feliz aquí. Gracias por ver el video.